Música Bienvenidos a nuestros Jueves Culturales, el día de hoy tenemos una presentación súper especial, hoy tenemos a Isa Canta, ella es un talento emergente en nuestra ciudad Maracaibo, quien además es miembro de nuestra comunidad estudiantil. Te recomiendo que no te despegues de tu pantalla porque a continuación tenemos una entrevista en exclusiva con Isa Canta. Música Bueno me encuentro aquí con Isa Canta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Increíble la verdad, tengo muchas expectativas, un poco nervios pero ahí vamos. Bueno cuéntame si tienes alguna sorpresa, algo especial preparado para toda la comunidad urbe, cuéntanos. Bueno realmente todo el show es sorpresa pero espero que se lo disfrute mucho y que cante con nosotros todas las canciones. Bueno ahora para conocerte un poquito más, para que nuestra comunidad sepa un poquito más de ti, quiero saber cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo en cuanto a la carrera. Bueno a corto plazo obviamente llegar a sacar nuestro primer sencillo, estamos trabajando un poco en eso y a largo plazo quién sabe hacer conciertos más grandes para que la gente pueda conocernos y conocer un poco más de todo lo que estamos haciendo para ustedes. Bueno aquí lo escucharon, realmente no podemos esperar a ver esos conciertos, a ver esa música nueva que tienes entre manos y bueno bajo esa misma línea quiero saber cuál es un sueño, un sueño que tú de verdad quieras cumplir, que de verdad lo tengas muy muy presente, cuéntanos. Un sueño para mí sería hacer un primer concierto que se llene de sold out. Bueno, esperemos que eso sea muy pronto, antes de irnos quiero que nos des tus redes sociales para que no te perdamos nunca la pista. Me pueden seguir en arroba isacanta01 y arroba la isaband. Bueno ya lo saben, arroba isacanta01 y ustedes no se olviden de seguirnos a nosotros arroba infourbe en todas nuestras redes sociales tanto en Instagram como en YouTube. A continuación el show de Isa Canta. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que nunca tuvo ella Y se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo ¿Qué? También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Y aunque desde sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Que condenó a perderme Y esta se la hice a ella Que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Y se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo Ustedes conmigo También lo será Con ella Muchas gracias Muchas gracias A ver, por lo visto les gusta Carallino Vamos a ver otra Que tiene un cantante también colombiano Muy buena la canción por ciento Si se la saben Quiero que la canten conmigo ¿Cómo explicarle a la conciencia Que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón Que tú no volverás? ¿Cómo dice? Hacerse ver a mis ojos Que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás? Y no es que muera Porque no tenga tus besos ¿Pero qué? Ay, si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme De tu cuerpo Me destroza el corazón Ustedes Qué bonito otra vez Que te me fuiste Y no merezco este castigo ¿Soy qué? ¿Qué? Soy un loco más Que no he entendido Eso Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo No quiero entenderte Y no lo niego A pesar del tiempo que pase Sin entender Yo sí sabía Que por la monotonía De mi teoría Soy queronía Pero ya tú no estás Y en el mejor momento Te vas Solo pido una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor De verdad Pero ya tú no estás Y en el mejor momento Te vas Solo pido una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor Ustedes Créeme un poco más Eso Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor Porque te has ido Porque te has ido Y es que se siente un frío Tendible Yo no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Me amo suero De que me sirves Aquí no estás Y en el mejor momento Y en el mejor momento Te vas Solo pido una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor De verdad Pero ya tú no estás Y en el mejor momento Te vas Solo pido una oportunidad Para demostrarte Pero no nuestro es amor Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Muchas gracias Y a la próxima para ustedes Yo también las amo mucho Esta canción que viene Es una de mis favoritas Porque yo no sé Si a ustedes les ha pasado Espero que no Pero yo no sé Si a ustedes les ha pasado Que así sobrios No dicen nada Y no me gusta Y mi alma Esa es lo extraño No mi alma Pero dos tragos encima Y te va a llorar al baile Esta canción Habla un poquito de eso Y me gusta mucho Porque a veces La gente la canta Con un sentimiento Y una cosa Que uno dice Uy mija Pero cálmate Sosiegate Y quiero verlos Ustedes cantando conmigo Así que vamos a ver Si se la saben Quiero aprovechar Ya que estoy tomando Para poder decirte Para poder decirte Todas las cosas El viento En serio ¿Qué? Pa' pedir perdón Tengo que estar ebria Ya que Soria no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero Soria no me da Por eso es que estoy llamando Yo tengo la necesidad Yo tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colabora Quiero saber si ríes O lloras Si andas acompañado O ando solo Yo por mi parte No hago otra cosa Más que extrañarte Y estoy bebiendo Supuestamente Por olvidarte Pero es obvio Que me duele Que me tengas odio Si última hora No era mal novio Me pienso borracho Y lo escondo de Soria Yo te quería Para matrimonio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que Soria no me da Por eso es que estoy llamando Yo tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero Soria no me da Por eso es que estoy llamando Yo tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Isa, Isa, Isa Muchas gracias Muchas gracias Lo que pasa es que a veces Pasa que Mi guitarrista y yo Nos ponemos de acuerdo Y los dos estamos despechados Al mismo tiempo Entonces Esta canción que viene Es de los ex Y yo conozco una gente Por ahí Que la va a cantar A todo pulmón Hablo de los ex De ese ex Que tú dices Mira pero Trátame mal Porfa Para yo poderte olvidar Porque si me sigues tratando así bonito Como que no voy a poder Entonces vamos a ver si se la sabe Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Yo te tuve que encontrar No, no Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí Piensa en mí Ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eso Si se la saben ¿Por qué Te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Si te atreviste a saludar Si te atreviste a saludar No, no Y sé Que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí Ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso 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 Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí Piensa en mí Ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Ustedes? Ayúdame con eso La última la son ustedes Muchas gracias Ok, esta canción que viene es muy especial para mí Porque no toda la canción Pero hay un pedazo en específico Que yo se lo dedico a una persona muy especial para mí Y al final van a saber por qué Ay, pero si llegó mi persona favorita Me encanta Miren, ella es Hilda Hola Hilda Ella está de cumpleaños Y yo le dije que ella viniera Para que le cantáramos el cumpleaños aquí Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Yo de 19 y tú de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Dice Y si pudiera mostrarte que Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido Que te enamores ¿Qué? Y cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Y cómo te pido Y cómo te pido Si al fin Voy a estar Cuando de ti me enamoré 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 Viene Recuerdo todo lo que te gustaba Y esa carita cuando te cantaba por primera vez Dice Hoy no me llevo nada Yo sin ti no hay nada Todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré ¿Qué dice? Como tu mano y mi mano en la noche No sienten frío Sin ti las horas se pasan Pero con días Como maravillan las olas Tú estabas bella ya sola Si yo te extraño y te extraño Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca Cuando se juntan hay lío Solo quisiera quedarme Siempre la vida se pasa Pero no pasa contigo Y cómo te pido Que te enamoré Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Y cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia Con canciones Y cómo te pido Si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré 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 Y este pedazo que viene Es el que le dedico siempre A una persona muy especial Que ya no está acá conmigo Pero que sé que desde el cielo Cuida mis pasos Y que está muy pendiente De mi carrera desde ya Porque fue la primera En confiar en mí Y esto dice así Aunque yo esté en otra parte Soy más feliz Porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza De volverte a ver Es tuya esta canción Recuérdame Recuérdame Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más Que este amor Sobre tanto Dentro Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente El dolor Porque todo el tiempo Que pase junto a ti Y no Dejo tejido Su hilo Dentro De mí Y Aprendí a quitarle Al tiempo Los segundos Tú Me hiciste Ver el cielo Más profundo Junto a ti Creo que Aumenté Más de tres kilos Con Tus santos Dulces Besos Repartidos Desarrollaste Mi sentido Del olfato Y Fue por ti Que aprendí A querer Los gatos Y Despegaste Del cemento Mis zapatos Para Escapar Los dos Volando Un rato Pero Olvidaste Una final Instrucción Oh No Yeah Porque yo no sé Cómo vivir Sin tu amor Oh Y descubrí Lo que significa Una rosa Me enseñaste A decir mentiras Piadosas Para poder verte ahora No adecuadas No adecuadas Y Reemplazar Palabras Con miras Y fue por ti Que escribí Más de cien canciones Y hasta Perdoné Tus equivocaciones Y conocí Más de mil formas De besar Y fue por ti Que descubrí Lo que es amar 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 Muchas gracias A ver, esta canción viene con sorpresa Así que espero que la canten Y la docen conmigo ¿Ok? Ay, dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos 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 Y porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos Y porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime, miénteme Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Hoy me clamo Hoy me clamo de tequila con cerveza Aunque yo sé que en el fondo yo te gusto Amigos Y porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Soy aquel amor de música ligera Nada nos libra y nada más queda Soy aquel amor de música ligera Nada nos libra, hay nada más que dar Y por eso miénteme Que yo soy tu bebé Y por eso miénteme Muchas gracias Seguimos Paramos Seguimos Paramos Entonces nos vamos A ver esta canción es viejita, viejita, viejita Pero buena, buena, buena Y yo estoy segura que ustedes se la saben Se la saben, ¿no? Porque todo es un clásico Entonces lo van a cantar conmigo, ¿ok? Pero me tienen que responder ¿Sí? ¿Ok? Ok Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Como dice Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Y como dice Y como dice Como la flor Tan como amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y Yo sé perder Pero Otra vez Si supieras Cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón Ay, no, no sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Y 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 Muchas gracias El aplauso es francés Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Esa Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme En lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus brazos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después lloré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché Yo luché contra el amor Que yo tenía y se fue Y ahora Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme En lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después lloré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Muchas gracias Bien, eh Ok, 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 ok Está bien, está bien Lo vamos a hacer Pero me acompaña Dice ¿Quién te dijo esa mentira Que era fácil de olvidar? ¿Cómo dice? Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y un beso no bastará ¿Qué? Ustedes siguen Ya no tienes que cuidar ¿Por qué? Que tus besos matan Experto en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Dale No te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor ¿Qué? Oh, oh, oh Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ustedes Fuerte Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experto en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, oh, oh Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quie las palmas Que te vas Que te vas Que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir Que te vas Que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que luego es fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experto en robarle latidos a mi corazón ¿Qué? ¡Más fuerte! Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Muchas gracias No sé a quién le gusta acá el rock viejito Pero ese señor que está allá Es un crack en esa guitarra Ya vamos a ver Esa mujer me está matando Mi espina del corazón Casi trato de olvidarla Mi alma no da razón Corazón aplazado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú Dime mi amor Cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón es final Y cómo duele Me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele Cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Y yo sé que tú Y yo sé que tú Y algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón es final Y cómo duele Me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es final Y cómo duele el amor Ay, 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 qué dolor Música Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video 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 ¡Todavía! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!